La estrategia de seguridad no puede contemplar diálogo o negociaciones con el crimen organizado, afirmó el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, en torno a la fotografía que ha circulado en medios y redes sociales del comisionado Alfredo Castillo y un presunto dirigente de un cartel. Me parece que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a respaldar acciones o decisiones del comisionado que tengan que ver con la delincuencia organizada. Destacó que la estrategia de la seguridad federal no puede en ningún caso contemplar negociaciones con la delincuencia organizada. Lo que no vamos a respaldar bajo ninguna circunstancia es que esta estrategia contiene el que se pueda dialogar y que se pueda negociar con delincuentes. De no darse alguna explicación sobre la imagen y el dirigente Blanqueazul legó la posible solicitud de la destitución del cargo de Castillo. Más que una explicación, me parece que el señor comisionado tendrá que dar los detalles del encuentro, lo que no podemos esperar que nos salga con la vacilada de que no sabía quién estaba en la reunión. El dirigente panista afirmó que se debe tener cuidado y atención con las autodefensas, pues existe y desde su punto de vista la posibilidad de que se salgan del control. Pero no significa que puedan luego también fraccionarse. Los grupos de autodefensa reconocemos que hay gente valiosa, que hay gente ciudadana, que hay productores que se ataron de los excesos de la delincuencia organizada, pero tampoco significa que no puedan ser infiltrados por las delincuencias organizadas, como ya se ha señalado en algunos casos. Comentó finalmente que el gobierno de la república no puede recorrer ningún riesgo al estar delegando con sus responsabilidades en material de seguridad a grupos de autodefensa que pueden tener a personas infiltradas entre ellos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.